Le dices a un ciego, estás libre, le abres la puerta que lo separa del mundo, vete, estás libre, volvemos a decirle, y no se va. Se queda allí parado en medio de la calle, él y los otros. Están asustados, no saben a dónde ir, y es que no hay comparación entre vivir en un laberinto racional, como es por definición un manicomio, y aventurarse sin mano de guía ni traílla de perro en el laberinto enloquecido de la ciudad, donde de nada va a servir la memoria, pues solo será capaz de mostrar la imagen de los lugares y no los caminos para llegar. Ensayo sobre la ceguera, 1995, un siglo de Saramago. Sebastián Galar Sopardo, comunicador ITM. Letras con Voz, literatura para tu camino.